No, se ha aprobado en dos cosas, el 12% y duplicar el presentismo y la puntualidad, o sea que pasa el doble de lo que se cobraba hasta ahora. Me parece que esto es una autorización que veníamos trabajando dentro del Consejo y una autorización que el Intendente Municipal Mariano Vez se había comprometido con los sindicatos, una política que desarrollábamos los últimos cuatro años de gobierno, donde siempre en noviembre rediscutíamos cuál era el aumento de ese año. El año pasado el Intendente había propuesto el 9 y nosotros propusimos el 11, y este año el Intendente no puso monto fijo, ya estando presente el concejal Walter Festa, que es el próximo Intendente electo y es el que tenía que charlar con nosotros. Hemos tenido una reunión con los jefes de bloque y yo como Presidente del Consejo y el concejal como Intendente entrante, donde hemos determinado lo que salió, el acuerdo este que salió, que fue un acuerdo por unanimidad, pero lo más importante es que él propone discutir el convenio colectivo con todos los concejales para rediscutir este porcentaje y también escuchar a los sindicatos, que es importantísimo, que es el corazón de los trabajadores municipales. Presidente, pareció que en algún momento los trabajadores municipales eran un combinado de piedra ante esta circunstancia, que se teñó mucho de cuestiones políticas. Bueno, creo que también hay cosas en la cancha que a veces quieren embarrar, me parece que este tiempo es difícil para la patria, que está a punto de elegir Ibarotage. Nosotros lo que hacemos siempre es trabajar con conciencia, nunca hicimos trabajar con conciencia. Yo siempre te lo decía hoy, porque decían, no, bueno, pero el año pasado también el Intendente Mariano Hues mandó el 9% y en la presidencia del Consejo Deliberante, con algunos presidentes de bloqueo y algunos secretarios generales del sindicato, logramos hacer que sea el 11, dos puntos más. Bueno, entonces me parece que es una conducta que viene teniendo este Consejo Deliberante, que siempre rediscutir y reacomodar un poco el sueldo, porque a veces el poder adquisitivo de los compañeros va cambiando mes a mes, entonces también esa circunstancia hace que nosotros podamos quedar y quedar cada vez que ellos puedan tener una presidencia. Y que pasen una fiesta diferente. Tenemos que hacer que este 24 y este 31 los trabajadores municipales van a pasar una fiesta diferente. Presidente, por último, siempre se da un bono, un monto fijo a los trabajadores municipales. ¿Se habló de este tema? El Intendente entrante dijo que lo iba a evaluar a partir del 10, pero siempre es en enero, viste, que siempre nosotros año tras año es una conducta, una cultura que instalamos nosotros como modelo político y él dijo que lo iba a continuar y seguramente se va a rediscutir en diciembre con el nuevo Consejo para que enero los trabajadores la cobren. Bueno, también estuvo en la reunión de hoy y el Intendente dijo que a partir del 11 de diciembre lo iba a empezar a charlar.